Ellos debieron haber informado que el fiscal se iba a someter a una cirugía y no provocar todas estas confusiones. La especulación, a fin de cuentas, se genera por la falta de transparencia de la información o por tratar de ocultar algo como lo que quiso hacer el gobierno. ¿Qué es lo que dijo el presidente o cómo fue lo que dijo el presidente respecto de la salud de Alejandro Gertz Manero y todo lo que implica y todos los elementos que mete el presidente con tal de, me parece, encubrir algo que tiene que ver con la falta de transparencia de su gobierno? Y nada menos que del fiscal general de la República. Que además siempre va a decir que es independiente. Vamos a verlo y regresamos a platicar. Ha habido mucha especulación y una actitud muy... No quiero usar la palabra. Quiero suavizarla. Yo diría, la voy a usar. Miserable. En torno a este asunto. Porque vi un video, digo, un mensaje, creo que en tuit, y hay muchos deseándole la muerte. Eso no se le puede decir a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Ceballos. No lo tienes por ahí. Uno de Diego Fernández. Pero lo que... ¿Eh? Sí. Palabras más, palabras menos. Diciendo lo que no pudo la justicia, lo logró el cáncer. Y entonces empiezan a ver lo que llaman retuit. Esa es una actitud inhumana. Bueno, una miserable actitud. Creo que estamos hablando del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y no sabíamos que estaba enfermo, no sabíamos que había tenido una emergencia. No lo sabemos claramente. Y entonces el presidente está molesto porque se ha creado toda esta conspiración sobre la salud del fiscal. Acusa a los medios de ser miserables. Habla de falsos tuits. Y atribuye uno que, la verdad, tiene razón. Nadie... No le podemos desear la muerte a nadie. Pero lo atribuye, falso, pero no deja de mencionar a Diego Fernández de Cedayos, deseándole la muerte a Gertz Manero, diciendo que lo que no pudo la justicia lo podría el cáncer. Te tengo, la verdad, es que varios comentarios sobre el fiscal, sobre la importancia de Twitter, sobre la falsedad en Twitter, los bots, y también sobre el tema del cáncer. Tenemos, hablando de la viedad pública, pues no sabíamos que estaba enfermo el fiscal y por eso se genera toda esta confusión. Exacto. Y además es una figura tan importante que debimos saber que iba a someterse a una cirugía, que iba a estar fuera unos días. No sabemos si está en México o no, porque él dice que está en México, el presidente, pero se decía que estaba fuera, que se había operado fuera. O sea, incluso se señaló nuevamente el sistema de salud danés, que porque se atiende fuera de México, etc. Entonces, ellos debieron haber informado que el fiscal se iba a someter a una cirugía y no provocar todas estas confusiones. La especulación, a fin de cuentas, se genera por la falta de transparencia de la información o por tratar de ocultar algo como lo que quiso hacer el gobierno. Cuando el presidente le preguntan, es la cumbre de los tres líderes de Latinoamérica, como dicen uno, la cumbre de los líderes de Latinoamérica y de López Obrador, de líderes de Norteamérica y de López Obrador, que le preguntan al canciller dónde está y por qué no fue Alejandro Gertz Manero si fue el procurador de Estados Unidos a la reunión. Y entonces el canciller dice que ya tenía otro compromiso, que le habían avisado con muy poco tiempo y que ya no podía cancelar ese compromiso. De entrada, como sea esa respuesta, ¿qué otro compromiso puede tener el fiscal en México si vienen de la cumbre a discutir temas y vienen sus pares? Entonces, ya de ahí se ve que algo están ocultando. Sí. Eso está mal. Sí. Ahí ya empieza la especulación. Esa respuesta se la dio a Ciro Gómez Leiva en su programa de radio. Y luego pasan los días y obviamente la especulación crece, porque si no hay una versión oficial, cada quien nos hacemos una versión diferente. Cada quien con sus filias, fobias, con sus preferencias, con sus aversiones, con todo, cada quien pues va construyendo esta versión. Y entonces cuando ya pasa el momento en el cual hay diferentes versiones y cada quien le sube o le baja el volumen como cree conveniente en Twitter, que además sabemos que las discusiones en Twitter siempre son de un volumen y de una espectacularidad mayor que en el resto de las redes sociales y de los medios de comunicación, entonces el presidente se indigna y se enoja. Cuando además también sabemos que el antecedente más importante e inmediato de la salud de una figura pública que se había mantenido oculta fue la de él mismo por tanto tiempo. Sí, claro. Entonces yo creo que hay una, pues yo te diría como molestia porque sabe el presidente que él mismo estuvo en una situación así de no querer dar a conocer la salud y luego criticar a los medios de comunicación o a quien sea porque tienes tu propia versión de lo que pasó. Pero además no podemos tener una versión tan rara o tan especular tanto. Hertz Manero tiene 83 años. Entonces cualquier cosa podrías pensar, bueno, pues a lo mejor sufrió un infarto o a lo mejor, pues sí, evidentemente, o murió porque está ausente, etcétera, porque lo ocultan o está enfermo, etcétera. Para la edad de un fiscal a mí me parece que ya está muy grande. Necesitamos yo creo que alguien más joven, alguien que tenga esta carga, además de la independencia de la fiscalía, pues una carga de trabajo, sobre todo en nuestro país, que pasamos por momentos tan duros, pues es obvio que nos podíamos imaginar que algo malo le había pasado. Se supone que no, no lo hemos visto, se supone que está en su casa y bueno, pues ojalá que esté bien, porque en efecto no le deseamos mal a nadie, pero lo que sí queremos y exigimos es saber qué está pasando y porque tenemos el derecho a la transferencia y el acceso a la información. Fíjate, Van, al día de hoy, 1.285 días que el presidente López Obrador dijo que él entregaría sus análisis de salud, los propios, en una conferencia de prensa. No es obligatorio, nadie se los pidió, pero él dijo que los iba a entregar y cuando no lo hace, entonces la especulación aumenta. Llega el momento de Guacamayalix y se dice que el presidente tiene X número de enfermedades y todo, y entonces el presidente lo trata de decir, bueno, ya sabían que estaba enfermo, entonces cuál es el problema. Aquí es lo mismo. Aquí el tema no es si nos metemos o no a la vida privada de ciertas personas, que eso estoy de acuerdo, el derecho de la privacidad, pero aquí son personajes públicos que además por la edad, en el caso del fiscal, o por los hábitos, en el caso del presidente, pues tendremos que estar preocupados porque las decisiones que se tomen y las responsabilidades que tienen están relacionadas directamente con la salud. Así que, pues, lo siento, aquí el presidente no debe molestarse cuando se le preguntan de él o de cualquier integrante de su gabinete sobre la salud, porque son responsabilidades. Pero además, pues, ¿por qué otra vez los medios de comunicación? O sea, cuando siempre que revira el presidente va en contra de medios de comunicación, no dice específicamente de cuáles. De tuit, como dice. Sí, pero la verdad es que esta molestia no viene al caso. Nosotros necesitamos saber qué está pasando y tenemos el derecho a saberlo. ¡Gracias!